de una casa pueblerina, el maestro rural de indudable cepa indígena aguarda confiado el momento de ser recibido por el poderoso de turno. Para la ocasión viste las mejores ropas, traje oscuro, camisa de cuello alto y sombrero de ala recortada, que le da un toque de peculiar elegancia provinciana, desmentida por sus enormes zapatos de brega. El candor del personaje, tratado con gran sentido del humor, inspira también mucha ternura. Es reflejo de la infinita capacidad de esperanza y perdón de nuestra gente humilde, que se aferra a creer que muy pronto su voz será escuchada, que algún día sus angustias habrán de terminar. ¡Gracias!